Aquí comienza Periodismo Actual 6 y 30 AM 30 minutos de análisis, interpretación y opinión Porque detrás de la noticia siempre hay más información Dirige Toño Sánchez Jr. Sánchez Jr. Ahora con la descarga de Olga, con la descarga de Olga ¿Qué tal? Respetados y respetados oyentes de Montería Radio 38 Grados, Radio Pancenuso y Toño Sánchez Jr. Y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. Mil gracias a todos los oyentes por regalarnos estos minutos de acompañarnos. Que la gracia de Dios los acompañe y que les retribuya tanta generosidad Con bendiciones de alegría, prosperidad, salud y sueños, 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 muchos sueños y sueños en grande Por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública Puede medirse la cultura de un pueblo John Steinbeck Les recuerdo que hoy es viernes 13 de noviembre de 2015 Y el IDEAM pronostica para hoy en Montería Cielo parcialmente nublado Y posibilidad de lluvias en diferentes sectores en horas de la tarde y noche Temperatura máxima de 31 grados centígrados Y temperatura mínima de 23 A las 6 y 37 minutos de la mañana en Periodismo Actual 6 y 30 AM Permítanme iniciar leyendo algo Y ya a medida que vaya terminando las lecturas Ustedes van dándose cuenta por qué Pero esta es una carta que envía el Banco de Bogotá el 3 de noviembre de 2015 A la Contraloría General de la República en Bogotá Y dice Respetados señores, de acuerdo con la comunicación remitida bajo el radicado número tal De 27 de octubre del año en curso Mediante la cual se da respuesta a la solicitud de ampliación de término Remitida por el Banco de Bogotá Nos permitimos informarle que dicha comunicación fue recibida por esta entidad El día 29 de octubre en el Centro de Correos y Mensajería Tal y como se evidencia en el soporte adjunto Como ustedes saben El Banco de Bogotá es una entidad financiera de carácter privado Por lo tanto, los soportes requeridos Tienen un costo unitario de 7.540 pesos Cada uno Para los casos relacionados en la referencia La cantidad de soportes son de 1.780 Los cuales se dividen en 1.522 Imágenes de cheques, consignaciones, dispersiones, transferencias 258 extractos Para un valor total de 13.421.200 pesos Por lo anterior es necesario que se emita cheque a nombre del Banco de Bogotá Identificado con el NIT tal Y remitirlo a la Dirección General del Banco Torre B Ubicada en la carrera 13A número 3472 Piso 10 en la Gerencia Soporte Postventa Así las cosas Una vez se realice la confirmación del pago solicitado Se realizará la remisión de los soportes requeridos Atentamente Gerencia Soporte Postventa Juan Pablo Banegas Lancheros Viene la Contraloría General de la República En cabeza de Edgardo Maya Y expide el siguiente boletín Para entregar soporte de estados de cuentas de regalía Entidad Financiera solicita a la Contraloría General Un giro de 13 millones de pesos El Banco de Bogotá maneja recursos de regalías Por 1.1 billón de pesos El Banco de Bogotá maneja recursos de regalías de Colombia Por 1.1 billones de pesos Otro ítem Las demás entidades financieras han entregado información Sin exigir pago alguno Otro ítem Preocupa a la Contraloría General de la República Que se trate de obstaculizar el ejercicio del control fiscal Y ahora si viene el comunicado Bogotá 10 de noviembre de 2015 Argumentando su condición de entidad financiera de carácter privado El Banco de Bogotá pidió a la Contraloría General de la República Girar 13 millones de pesos para entregarle los soportes De los estados de las cuentas correspondientes A recursos de regalías Dentro del especial seguimiento que realiza el órgano de control A los dineros Que por este concepto se encuentran consignados en los bancos Mediante comunicación del 3 de noviembre de 2015 A la Contraloría General de la República El Banco de Bogotá expresa Que los soportes requeridos Tienen un costo unitario de 7.540 pesos Y que por consiguiente las 1.780 imágenes de cheques Y 258 extractos Tienen un costo de 13.421.200 pesos Y una vez se realice la confirmación del pago solicitado Se realizará la remisión de los soportes requeridos Preocupa a la Contraloría General Que se quiera obstaculizar el ejercicio del control fiscal Dado que esta entidad financiera maneja recursos del sistema general de regalías Por valor de 1.1 billones de pesos Que representa el 47% del valor de la muestra Es preciso anotar Que las demás entidades financieras Han entregado la información y los soportes requeridos Por la Contraloría General de la República Sin exigir pago alguno Especial seguimiento a cuentas maestras Del sistema general de regalías La Contraloría General de la República Inició un especial seguimiento Al manejo de las cuentas maestras Del sistema general de regalías Con ocasión de los altos saldos Que se encontraban sin ejecutar Al 31 de diciembre de 2014 Por valor de 7.2 billones de pesos Dentro de la actuación de especial seguimiento Se seleccionó una muestra De 42 entidades territoriales Que representan el 66% De estos saldos sin ejecutar En el desarrollo del especial seguimiento Se ha solicitado información A las entidades bancarias A las entidades territoriales y financieras Que administran estos recursos Con el fin de dar cumplimiento A las funciones constitucionales De este organismo de control Sigue después el soporte legal Que coloca la Contraloría Para que le den la información Y se ampara en la ley 610 de 2000 En su artículo tercero Y al final dice Por lo anterior es deber De la Contraloría General de la República Acudir a las instancias necesarias En ejercicio de nuestro control fiscal Miren ustedes Como es esta situación Vean miren Si le hacen eso a la Contraloría Contraloría General de la República Contraloría General de la República El primer acto Después de la posesión De un presidente de la República En Colombia Es elegir al Contralor General de la República Acto que se realiza De las dos cámaras conjuntas O sea La Cámara Alta El Senado de la República Y la Cámara Baja Cámara de Representantes En sesión conjunta Eligen al Contralor General de la República Para que más o menos Ustedes se den cuenta De la dimensión Con todo lo que es Lo que le estoy planteando De cómo se elige Que es el segundo acto Después de El Congreso Posicionar al Presidente de la República Es elegir al Contralor General de la República Para que ustedes se den cuenta La importancia que tiene Y que si esto le hacen A esa Contraloría General de la República El Banco de Bogotá Que maneja uno Punto billones De pesos De las regalías Ustedes saben lo que Vale Y tener esa plata En un banco Y le cobren Trece millones de pesos A la Contraloría Para que la Contraloría No pueda ejercer Su control fiscal De las regalías Que estuvieron retenidas Hasta diciembre Treinta y uno De dos mil catorce Por siete punto Dos billones de pesos Ustedes saben lo que Lo que significa Dejar en los bancos Un año Siete punto Dos billones de pesos Ahora que se deja Para un pobre ciudadano De a pie Para uno Para alguien De Rabo Largo Allá en Cereté Para alguien De Bijao Allá en Puerto Libertador Bijao Para alguien Del P5 En Montería Y de la Castellana De Recreo De Mocarí Donde ustedes quieran Si le hacen eso A la Contraloría Entonces Pasemos A Montería Y ahí ya les mostré Lo que pasa A nivel nacional Y con el Banco de Bogotá Y ustedes saben De quien es el Banco de Bogotá Y ustedes saben Que esta noticia No sale publicada En el diario El Tiempo Este comunicado De prensa Que sacó La Contraloría General De la República Yo Soy capaz De jugarme la vida A que no sale publicado En el diario El Tiempo O no fue publicado En el diario El Tiempo Bueno Viene una asociación Que se llama Asociación De productores De ovinos Y caprinos De Córdoba Dice Departamento Administrativo De Planeación Gobernación De Córdoba Unidos Por la Prosperidad Montería 10 de noviembre Hombre Y tiene la misma fecha De la información De la Contraloría Que coincidencia Yo no creo en coincidencia Ni en casualidades Pero que he visto Las más raras De este mundo Las he visto Montería 10 de noviembre De 2015 Después de Montería Va una coma Dicen las normas Ortográficas Pero bueno Aquí vale todo Señores Asovicor Mauricio Abuelva Ramírez Director Ejecutivo Moris De Jesús Bustamante Llanes Secretario Técnico Cadena Ovino Caprina De Córdoba Asovicor Respuesta Asunto Respuesta Petición De fecha 27 de octubre Hoy tiene casi La misma fecha De octubre O sea Tiene un parecido A todo esto Aquí de la De la Contraloría Con el Banco de Bogotá Bueno pero es coincidencia Como le digo Cordial saludo Bueno Frente a Frente a su petición Frente al Frente al proyecto Carnero Nos permitimos Entregarles copia Y dice lo siguiente Se plantean Dos alternativas La alternativa Del diablo Para recordar Un libro Un título De un libro De un gran autor Frédéric Forsythe Bueno Alternativas De entrega Se les hace Entrega De todos Los documentos Solicitados Escaneados En una memoria USB O se les hace Entrega física Por medio De la impresión De la documentación Solicitada por ustedes Para ello Se debe cancelar El valor De 300 pesos Por copia Aproximadamente Son 2500 Hojas Para un valor Total De 750 mil Barra Firma Farid Sáquer García Director Administrativo De planeación Manuel José Benjumea S Director De regalías Vea mire Lo va a decir Una cosa La primera Uno va a una fotocopia Y le dice Voy a sacar más de 50 ¿Cómo me las deja? A 70 pesos A 50 pesos A 100 No pero es que En la gobernación Valen 300 barras Eso significa Que así como Como está disparada Las copias En la gobernación De Córdoba Así están disparados Los retenes En la gobernación De Córdoba Mire Es que Las cosas Son Se parecen A quien las hacen Como hay retenes Por todas partes Y se cobra más De lo que se debe Cobrar Por ejemplo A mi me dicen Que Que en Medellín En Bogotá Se paga el 5 El 7 El 8 Aquí se paga el 30 Eso me dicen No tengo prueba Reina Por supuesto Pero es lo que Me comentan En conversaciones Off the record Pero por supuesto Que tengo que mantener En reserva Las fuentes Pero son conversaciones Off the record Que uno las puede utilizar Para darle contexto A lo que uno va a opinar Entonces Uno mira Si Ellos cobran 300 Porque es que En la gobernación De Córdoba El picotazo Es grande Entonces Tienen que cobrar 300 La fotocopia Y este picotazo Es de 300 Entonces Por eso O sea Hacen Las cosas Como ellos Se parecen Porque el problema De la copia USB Y es verdad Que se podría dar Y ahí en las nuevas Modificaciones Que se ha hecho Si es cierto Que dice eso Sucede Que usted Con una copia USB Usted puede alegar Que alteraron Los documentos Entonces Por eso Muchas veces Las personas Vienen y dicen No Solo te acepto Si me lo das En una memoria Que los archivos Tienen que ser JPG O sea Que no se puedan adulterar O que sea más difícil Eso Pero eso Necesita De mucho más trabajo Necesita De pasar Hoja por hoja Y escanear Hoja por hoja Yo pregunto Si viven hablando De transparencia Si viven hablando De De un jueguito Que tienen Que se llama Como es que es ese juego Hombre Este Las famosas Rendición de cuentas ¿Por qué ponerle Todos estos peros? O sea Yo pregunto Si ahí Todo está claro ¿Por qué colocarle Todos estos peros A estas personas? Vea Mire Lo físico Lo físico Es mucho mejor Porque usted está Obteniendo copia auténtica Y no va a tener el riesgo De cuando usted haga un reclamo Un momentico Es que eso es lo que le pasamos A usted ahí No es lo mismo Ustedes será que lo adulteraron Usted me dirá a mí Pero Toño Es que con una copia No con una copia No porque ellos En una copia Le pueden colocar un sello Para que sea auténtica Ya Ellos están entregando Las copias Usted las cuenta Es lo que quiero decir Es Es como los libros Todo el mundo dice Que los libros Se van a acabar Mentira Mire Amazon Acaba de crear Una tienda De libros físicos Ahora mismo Acaba de abrirla No hace mucho Para los que dicen Que se van a acabar Entonces ¿Por qué Amazon Abre una librería Clásica? O sea De libros De libros físicos Bueno Pero esa no es La conversación ahora ¿Por qué? Si hablan tanto De transparencia De rendición de cuentas ¿Por qué no entregar Los documentos? Hombre En su defecto Mire Le voy a poner A este funcionario Al lado Nosotros Nos sale a 300 pesos Porque el picotazo Acá es muy grande Pero usted puede ir Con este funcionario A la fotocopiadora Que usted quiera Y allá le dan Un mejor precio A 50 A 70 pesos Esto De cobrar Es una perversidad Para desestimular Que la persona Haga la investigación Con esto A mí lo que me preocupa Ahora mismo Es que algo Deben de estar ocultando Con respecto a los carneros Con todas estas perradas La cuestión es Que si esto Obligaría a que no contestaran Tienen que contestar Ah es que me tengo que morir Bueno antes de morir Te tienes que contestar Porque tú eres servidor público Y tú estás obligado A que hacer Lo que dice la ley Y la constitución O la constitución Y la ley Yo como particular Todo lo que no esté prohibido Pero tú como servidor público Lo que te dice la constitución Y la ley Y punto Te guste o no te guste O si no renuncia Y cuando empiezan Con estas perradas Ya uno empieza a pensar ¿Para qué es eso? Una Una Es para ganar tiempo Si hay algo torcido Mientras la persona Consigna Y todas esas cosas Y le sacan las copias Enderezanlo Torcido Retorcido Otra Para ver si la persona Viene Y le saca el cuerpo El derecho de petición Porque le cobraron 750 mil pesos Pero han cobrado más Acuérdense ustedes Un tipo en San Carlos Me cobró una vez 6 millones de pesos O sea que el tipo No almorzaba Ni desayunaba Porque yo saqué la cuenta De cuánto tenía Cuánto tiempo Tendría que el tipo firmar O sea ese tipo Debía firmar 24 horas al día Me acuerdo yo Y escribí una columna Me decían que el tipo Tenía un diente de oro Y yo hice un juego Con Pedro Navaja Y todo Recuerdo yo esa columna A Dios gracias Todo eso está escrito Recuerdo también Una vez que En la alcaldía de Montería Hace muchos años Me exigieron que fuera Director del Meridiano Para contestarme Un derecho de petición Porque como yo Trabajaba en el Meridiano Y me votaron Entonces cuando hice El derecho de petición Me dijeron Que usted tiene que Trabajar en el Meridiano O ser director del Meridiado Y yo me acuerdo Yo le dije Ustedes no ven ahí Que dice Todo ciudadano Y todos los ciudadanos Trabajan en el Meridiano ¿Qué? Entonces tuvieron Tuvieron que contestar Les dio rabia Bronca y todo Lo mismo sucedió con Me acuerdo yo Con Villadiego Hernández Estaba Mario Eugenia Paricio Que mejor dicho Es la jurisconsulta Más grande Que se creía en ese momento Y también lo mismo Me habían echado De una revista Porque había pasado El derecho de petición Y me exigía Que siguiera trabajando En la revista Para contestarme Y no me contestó Por supuesto Que me fui a tutela Y me gané Y me gané Y me gané la primera tutela En Córdoba Que tuteló los derechos Para contestar Una información Me la gané yo Con una sentencia Del Consejo de Estado Porque se fue Al Consejo de Estado Y el Consejo de Estado Fue el que Dirimió todo Y me dio la razón Y ordenó En un término De 48 horas Que me contestaran Yo llegué allá Y me iban a dar La documentación Y le dije No es que no quiero La documentación Lo que quiero venirte A decir es Que tenías Que contestarme Y que esto No es de ustedes Esto no es una finca Esto no es un ventorrillo Y que el dinero Es público Entonces yo quiero decirle A toda esta gente Que me causa Sospechas Intrigas Me preocupa Me causa curiosidad Que está pasando Con el contrato De los carneros Porque ya veo Como Como mucha cuestión Mucho Como dicen en la calle Permítanme utilizar Una palabra en la calle Me quedan Un minuto Como dicen en la calle Yo soy callejero Yo soy el barrio Sucre Yo soy callejero Mucho visaje Así O sea Están muy visajosos Para utilizar Una palabra callejera Excúsenme Pero de verdad que sí Veo A toda esta gente De regalías Y de planeación Farid Zaker ¿Y quién es? Manuel Benjumea Los veo Muy visajosos Con esto de los carneros Vamos a seguir indagando Ustedes saben Que aquí no cerramos Para nada de eso Si todo está bien Entreguen La documentación No se pongan Con la cuestión De que vale Tal billete Vale no sé qué Porque entonces Son otras cosas Supuestamente Ustedes no rinden cuentas Entonces Ríndanlas Sin necesidad De todas estas trampas Y triquiñuelas Hemos llegado al final De nuestro programa A todos los oyentes Mil gracias Por habernos acompañado Toda esta semana Viene un fin de semana Disfrútenlos con mucha moderación Es puente Y dejen de moverse Como se mueve el fútbol Hoy Peckerman Amaneció siendo El mejor técnico Del mundo Donde hubiese perdido Mejor dicho Así manejamos Todo en Colombia A punta De pura calentura El reguetón Embrutece No se olviden De eso Y respeta A las mujeres Y todavía Estamos esperando La respuesta De la representante Sara Piedraíta De saber Por quien votó En montería A la gobernación De Córdoba Gracias Gracias